El nuevo Tachoyer Connected Modular 45 se llama así porque todo en el reloj es personalizable, incluso el tipo de reloj que puedes llevar. Se ha creado para que se pueda desenganchar el smartwatch y sustituirlo por un reloj mecánico, el calibre 5 de 3 agujas y fecha o el Tachoyer Carrera Hoyo 02T, el espectacular cronógrafo y turbillón de la casa. Aunque en el futuro habrá otros modelos. Se pueden elegir entre los 11 modelos disponibles en las boutiques de la marca o los 56 disponibles online. Hay correas de piel, de caucho, de titanio e incluso de cerámica, lo mismo que las asas, que además también están disponibles en oro rosa. Lo mejor de todo es que el propio usuario lo puede hacer fácilmente sin ninguna herramienta especial, ya que las asas, correas y cierres se quitan o acoplan simplemente por presión, como estamos viendo en este vídeo que tomé durante la presentación del reloj. De esta forma se puede, por ejemplo, llevar el reloj conectado durante el día y el mecánico por la noche, uniendo así lo mejor de los dos mundos. En HorasYMinutos.com publicamos un reportaje completo sobre el reloj que incluye los precios, así que no olvidéis visitar nuestra web, además de suscribiros a nuestro canal de YouTube si nuestros vídeos os parecen interesantes y seguirnos en las redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.